El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que el riesgo de una avalancha del río Cauca disminuyó luego de sobrevolar los municipios del área de influencia del proyecto hidroeléctrica de Ituango, pero pidió mantener las alertas y no bajar la guardia. El mandatario dijo que el sistema puesto en marcha por el puesto de mando unificado ha funcionado adecuadamente. Lo que ha hecho EPM, lo que ha hecho la gobernación, lo que ha hecho la alcaldía, lo que han hecho todos los que han estado enfrente con la supervisión y colaboración, por supuesto, de todas las entidades del gobierno, ha sido lo correcto. Precisó que se han trasladado cerca de 25 mil personas, incluidos trabajadores de la hidroeléctrica, alrededor de 23 mil 900, corresponden a habitantes de los cuatro municipios del área de influencia. Quiero también agradecerle y felicitar y hacerle un gran reconocimiento a todo el personal de Hidroituango, los que han venido trabajando mañana, tarde y noche, a todo el personal de EPM y a todos los que han venido ayudando y han venido trabajando para solucionar este problema. Santos pidió a las autoridades continuar alertas. El pedido a los alcaldes, a las comunidades, es que estén muy alertas, en permanente comunicación, que las autoridades estén siempre alertas también a comunicar cualquier situación para que las comunidades puedan reaccionar. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.